¿Por qué se permite? ¿A qué debes? ¿A qué crees tú que se debe que no se regula, dijéramos, el horario de carga y descarga? Aunque yo entiendo que en algunas partes está regulado. Por ejemplo, la carretera de Los Chorros dice de tal hora a tal hora no se puede ingresar. Yo sigo viendo que entran camiones por esa carretera a cualquier hora del día, entran a la ciudad. ¿Por qué no se ejerce más poder? Primero, porque solo es ley municipal, ordenanza, no es ley nacional. Y segundo, sinceramente, creo que por negligencia, negligencia administrativa de los que toman decisiones, de los que tienen que ejercer que esto funcione. ¿Más fiscalización estás planteando? No solo más fiscalización. ¿Me refiero a la policía? ¿Me refiero a hacer cumplimiento? Te garantizo que los señores gestores y las señores de tránsito no saben que hay regulación sobre eso, te lo garantizo. Ojalá me equivoque y solo sea negligencia. Pero este es parte de todo un sistema, no de este gobierno. Yo no hablo mal de este gobierno cuando señalo estas cosas. Son males que vienen desde hace, ¿qué? 30, 40 años o más. Sí, pero no puedes seguir diciendo, bueno, solo para atrás. Sí, pero hoy te estás administrando tú. Es que ese es el punto. Los administradores no hicieron nada. Un gobierno municipal o el Estado gana las elecciones diciendo que va a ser mejor las cosas que la anterior. Entonces, es importante corregir cosas que se encontraron. Por ejemplo, este, el tránsito y transporte, la movilidad en la ciudad. Entonces, volvamos al tema. El efecto cascada. Lo primero que tenemos que hacer es regular eso de los camiones y el sistema de reparto. Aquí yo quisiera hacer una invitación. Pues esto no es un problema de gobierno, es un problema privado. Yo quisiera hacer una invitación a ANEP, a la Asociación Nacional de Empresa Privada. Que haga un estudio. Así como tenía estudios de cómo la seguridad o la inseguridad afectaba el valor de un producto, pues ahora la ineficiencia urbana afecta el precio y la productividad de las empresas y el precio de sus productos.